Nosotros somos Tres Grupero, música, diversión y mucho cotorreo. Queridos amigos, ahora les presentamos un dueto espectacular. El mimoso y la firma, tema musical, la historia. Una composición emblemática de Horacio Palencia. Se te olvida que todos ya conocen la historia de tu vida. Todo el mundo sabe bien que fuiste mía y que a nadie has amado como a mí. No te engañes tú misma, te engañes a ese que te espera. Fingiendo que lo quieres, te adeverás, sin pensar que lo usas, solamente para olvidarte de mí. Soy Félix Castillo.